Gracias Se cuesta ¿Qué te llamó? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? O sea, ¿el otro ciclo no? ¿Se miraron a la mano? ¿Qué te llamó? ¿No? ¿Qué te llamó? ¿Qué te llamó? ¿Eso ya pasó? ¿Eso ya pasó? ¿Eso ya está fue con el ciclo? No, no, no. ¡Es rando! ¡Ja, ja, ja, ja! Confiamos en el azar! ¿Eso ya está? ¿Sí? ¿La cuerpo se va a juntar? ¿Qué? ¿A dónde es? ¿Parsel? Si con el rano ganó una media plata, ¿no puede alejarse? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A puro rano! ¿Descalificados los demás? ¿A ver si pasa? ¡Sí! ¡Güey, por luego! ¿Descalificados los demás? ¿A ver si pasa? ¿Descalificados todos los demás? ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¡Güey, güey! ¡M-D-E-E-S! ¡M-D-E-S! 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 ¡Que me lleve todo! ¡Te frecuen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡No! 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 ¡Están robando! Es muy indeciso. Quieren todos a la vez. ¿Sí? ¡Bien! 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 Entonces ya va el de otro 34. Tendemos tiempo todavía ahora. Sí, inclusive también poquitas comida. ¿De dónde se la tequiló? ¡Oh, hay una pequeña necesaria! ¡Aaaay! Es que se cumple, el algoritmo de ambos, es muy difícil que choque. El otro se nos pasó muy grande, ¿sí? Ay, sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Y qué llegan los gobiernos? Es muy... ¿Caso un poco? ¿Cómo? ¿Caso un poco? ¿Qué pasa cuando ya no hay alguien más que...? Tiene una detección de colisión. A menos, al otro로 encierra. ¿Lo único que queda? Ah, exacto. O sea... Pero el otro lo tiene que encierrar en ese otro. ¿Pero se puede usar consigo mismo? Pero solo si el otro lo encierra. No, 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 no. Mira, ahí estamos jugando las ventanas. ¡Perdieron!